Hoy no se fía, mañana sí. Nunca entendí el estribillo hasta que lo explicó mi madre. Y ahora, a mis edades, cuando no sé si voy o vengo, como me llamo, de cual esfumo, si soy quien soy, a lo mejor me parezco alguien, regresa este truco del tiempo y espacio, en el que el hoy y mañana se esconden, como topos o como adrejas. Hoy no, mañana sí, maybe al rato, de seguro por la tarde, pero quién sabe, y el endiablado picabú aparece y desaparece, rostro burlón del tendero gandalla de mi barrio, que sigue sin fiar, y se hizo rico trepado en esa frase estúpida, vendiendo velas de cebo y tomates pasados. Murió ayer, o mañana, o antier, o nunca. Música Música Gracias por ver el video.